Nuestro museo policial que nació en 1993 está actualmente cumpliendo sus funciones allí al lado de la Comisaría Seccional Cuarta Trindidad González y Rómulo Amadei ahí pueden ir a visitar, nosotros estamos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 17 a 20 horas es un museo policial donde contamos un poco de nuestra historia desde nuestros antecesores, la Policía de Territorios Nacionales justamente nuestro museo lleva el nombre de Comisario General Retirado de Policía de Territorios Nacionales, don Justo Bobadilla quienes fueron los que nos antecedieron aquí en la Policía de la provincia de Formosa y bueno, contamos un poco de nuestra historia a través de los distintos uniformes, máquinas de escribir y diferentes aspectos que tenemos y álbumes fotográficos que tenemos de toda la Policía y que hemos recabado a través de todos estos años. ¿Qué días están abiertos? ¿Qué horario? De lunes a viernes estamos de 8 a 12 y de 17 a 20 horas seguramente los sábados también estamos y ahora para el receso de invierno seguramente estaremos ampliando los días y los horarios de nuestro museo pueden ir a visitarnos, es completamente gratuito para todas las personas que nos quieran visitar y bueno, allí estamos para todos los que nos quieran visitar y conocer un poco más de la Policía de la provincia de Formosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!